Muy bien, bienvenidos de vuelta a Viva Mejor Te Medico en Casa. El día de hoy estamos hablando de parejas unidas, familias felices, que es justamente la intención que tenemos muchísimos de los padres, seres humanos en general. De una manera o de otra. Y la doctora Nuria Vanegas nos está acompañando con este interesante tema. El bloque anterior nos quedó pendiente un mito que no los vamos a dejar pasar, ¿verdad, Nuria? Claro que no. Así que, por favor, producción, adelante con el mito que nos corresponde. Tenemos en pantalla con ustedes. Bueno, se los voy a leer directamente. El mito indica lo siguiente. Ser pareja perfecta es no tener problemas. Nuria. También es un mito. Ser pareja perfecta es saber solucionar los problemas. Los problemas siempre van a aparecer. También ser pareja perfecta es tener una dimensión de problemas. Para ser pareja perfecta, los problemas tienen que saber ser solucionados. Ambas personas tienen que saber que van a aparecer los problemas y siempre tienen que tener la intención no de atacar al otro, sino vamos juntos a encontrar una solución. Atacar al problema. Atacar al problema juntos. No a la persona. No a la persona. Entonces, nosotros estamos juntos, nos pasó esto, el uno hizo, el otro hizo, pero finalmente la pareja es a la que le sucede la situación. No echar la culpa, sino hacernos responsables. Hay que hacernos responsables. Como decimos en la terapia, ¿verdad? Exactamente. Que eso es muy común. Dice, ¿tú tuviste la culpa? No, yo la tuve. No, tú la tuviste. O sea, hay responsabilidad en ambas partes. Es un equipo. Exacto. Es un equipo. La forma en que hay que ver es que pasa algo y vamos a solucionarlo. Si la pareja tiene el objetivo de que pase lo que pase, vamos a solucionarlo, entonces siempre van a encontrar una solución. Y las cosas cambian. Exacto. Por supuesto. Ahora, aunque pase lo que pase, es que dijimos que pase lo que pase, y entonces yo encontré a esta chica en la esquina y tú dijiste que la íbamos a solucionar. No, tampoco es así. Tampoco es así. Por supuesto. Tampoco es así, ¿no? Por eso no hay pareja perfecta. Exacto. La palabra perfecta la incorporamos justamente en el programa por el hecho de que muchas veces idealizamos eso. Exacto. Dicimos, doctora, yo tengo la pareja perfecta o quiero la pareja perfecta o estoy buscando el pretendiente perfecto. En términos de auditoría, yo siempre hago esta analogía. La perfección, yo prefiero dejarla para las entidades religiosas, para Dios, para lo que tú creas. Yo creo que la excelencia es algo que nos lleva a algo interesante en la pareja. Es decir, cuando tú manejas el término excelencia, estás hablando de un término que lleva a la mejora continua. Así es. Es decir, tienes un problema hoy, no hay una fórmula perfecta que te diga cómo solucionar los problemas. No hay un libro que te diga eso. Pero si tú continuamente, como ser humano y como pareja, mejoras día a día tu comunicación, no habrá adversidad que no puedas afrontar. ¿Correcto? Así es. Mira, con eso justamente, Nuria, vamos a dar pie a la entrada de las preguntas aquí en el programa. Vamos. Que es justamente el core o la base de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuria, la primera pregunta, ¿qué es la terapia de pareja y familiar? Claro. Que esto es algo que usualmente se ve mucho y que muchas veces lo confundimos. Exactamente. Bien, yo voy a hablar desde la perspectiva sistémica, ¿no? Perfecto. La perspectiva sistémica trabaja de una forma diferente a la línea de la psicología o de la psiquiatría. Psicología y psiquiatría ven más bien al ser humano, un ser intrasíquico. Para la terapia sistémica, en cambio, las situaciones que van ocurriendo hacen que la persona desarrolle un estilo de comportamiento o conducta. Y esto se debe a lo que sucede a su alrededor y a su propia historia, a los mandatos familiares, a los patrones heredados y a las circunstancias que yo vivo ahora hace que yo saque una conducta proveniente de esta circunstancia que yo soy. ¿Eso sería la terapia de pareja? O sea, este es el enfoque. El enfoque, ok. Con este enfoque, cuando viene la terapia de pareja, entonces hay que encontrar un balance en qué trae esta persona, qué trae esta otra persona y de qué forma se están haciendo una conjunción en este intermedio que sería la pareja. Contractúan. Exactamente. Y la pareja es una tercera persona, al menos en terapia sistémica. Eso también lo conocemos en Psicología Álvarez y Gavioli, los tres mundos. Ah, ya. Es un sujeto, el otro y cuando están los dos juntos son un tercer mundo. Son un tercer mundo. Muy parecido. Ajá, bueno, es el tercero. Mira, el concepto. Exactamente. Finalmente siempre es así, ¿no? Correcto. Porque juntos creamos este otro invisible que es el que tiene la fuerza. Porque esta fuerza de este tercero atrae a estas dos personas o las repele. Mira, si eso lo llevamos a una realidad, por ejemplo, para que ese invisible sea contextualizado por nuestros televidentes, es Nuria, José. Y cuando se unen, formalizan, dicen la familia, apellido tal, apellido tal. Exacto. O sea, ya no dicen solo Nuria, solo José, sino dicen la familia tal. Claro, entonces ya son tres. Exacto. Como para contextualizarlo. Exactamente. Y la familiar, Nuria. Ya, en la terapia familiar se sigue el mismo contexto. Es la suma de todos y estos hijos que tienen esta herencia de lo que ha sucedido en este contexto de la pareja que ha creado a estos nuevos hijos. Entonces hay una interacción entre el peso que se han puesto a los hijos, el no peso que se han puesto a los hijos y no a los padres. Entonces se va trabajando con todos ellos para encontrar la dinámica, cuál es la estructura. Hay un modelo que se llama el modelo estructural, en que va viendo si es que los roles están adecuadamente repartidos, si todos están adecuadamente ubicados en este rol. Porque hay muchos hijos que ocupan el lugar de padre o de madre, por ejemplo, y esto ocasiona un desorden, hay que regresarlos a su sitio. Y los límites también. Los límites, etc. Entonces, hay diferentes formas en que se trabaja. La familia se la trabaja también grupal, van todas las personas, se escucha a todas las personas para ver las dinámicas. A veces me dicen, uy, doctora, es que me da miedo porque se va a armar un problema. Muy común ese temor. Ajá, pero no sucede nunca así, porque para esto está el profesional que puede hacer guiando el tema. Eso sería entonces la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los retos, Nuria, según tu experiencia, que afrontan las parejas de hoy en el hogar con los hijos? Porque no es lo mismo 2018 que hace un par de años atrás. Exacto. ¿Cuáles son los retos que tú consideras que están afrontando actualmente las parejas de hoy? Es el no poderlos ver a los hijos, no poder ver qué están haciendo. Totalmente de acuerdo contigo. Ajá, porque los padres tienen que trabajar, porque tengo que tenerlos en esta escuela, tengo que comprarles esta ropa, tengo que llevarlos de viaje, etc. Entonces, como tengo que hacer tantas cosas para que ellos tengan tantas cosas, no estoy yo. Como no estoy yo, tampoco puedo ver a mis hijos. Y yo llego a las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, a ver una o dos horas a estos hijos que tuvieron que tener una gran cantidad de tiempo con sus amigos a través de las redes sociales. Por supuesto. Yo tengo muchos pacientes que hacen sus deberes con los amigos en videollamada. Y entonces se conversan entre todos y esta es la comunicación que tienen. Entonces el gran reto es multiplicarse y saber estar en los pequeños espacios en donde estén para estar presente con sus hijos. El gran reto está en poder sembrar los valores adecuados en estos hijos para que estén o no estén los padres puedan tener la fortaleza de estos valores para afrontar la vida. Porque mientras más libres estén, más fuertes tienen que ser los valores. Y en este mundo que está la libertad infinita, tenemos todo el planeta. Exactamente, con las redes sociales. Hay todo el planeta a disposición de ellos, entonces tienen que tener una firmeza. Entonces, qué lindo que dicen, a mis hijos los educo yo o algo así, un eslogan de ahora. Sí, sí, bastante controversial. Y es importante, entonces hágase cargo. Hágase cargo y trate de implementar los valores suficientes que usted cree. Con resultados. Dele educación sexual, dele valores morales a sus hijos, dele todas las herramientas posibles. No lo puede mandar a su hijo al desierto o a una selva donde va a haber víboras, tigres, leones, todo lo que quiera ver tú solito en short y camiseta. Fíjate que estás haciendo énfasis en algo muy particular que nuestros televidentes, quiero que lo tengan bastante en consideración. Es el hecho de que no estás hablando de ponerte solamente en un buen colegio, darte la ropa, el celular que tú quieres, todos los gustos o preferencias que tengas. Si no, estamos hablando de valores y principios. Esto está muy arraigado con algo que es un valor intangible, que solo y exclusivamente viene del hogar de los padres. Solamente. Y eso es muy importante. Excelente ese reto que están afrontando. La tercera pregunta, Nuria. ¿Cuándo se debe considerar acudir a un especialista? Que es justamente lo que estamos abarcando el día de hoy. Porque muchas personas pueden decir, bueno, Rodolfo, ok, Nuria, tal vez soy la pareja perfecta, tal vez no lo soy. Pero, ¿cómo sé cuándo debo acudir a un especialista? ¿Cuáles son los indicadores, los síntomas, los signos? Ok. Si hay un problema repetitivo en mi pareja, por ejemplo, se presentó la primera vez el problema, supuestamente tratamos de arreglarlo, nos reconciliamos, pero se repitió este mismo problema. Y no lo pude solucionar y bueno, nos reconciliamos, pero ya me queda esta molestia. Esa espinita. Y se vuelve a presentar el problema. Vaya a un profesional. Es como que si a usted le duele la cabeza, me tomo una pastilla, no me pasa. Tengo siete días con dolor de cabeza, me tomo una pastilla y no me pasa. Va al médico, no deje su destino en manos del vecino, de la amiga, de la compañera. Oye, ¿qué hago? Mi esposo me está diciendo... Claro, o no esperar algo típico que dicen, el tiempo... El tiempo lo sana todo. Lo sana todo. No es verdad. Mira, que eso es importantísimo y qué bien que lo que habías mencionado, porque es un factor clave. Entonces, por favor, creo que quedó muy claro. Inmediatamente ustedes perciban que hay un problema, una situación, algo que incomode o algo que no resulte ser un coadyuvante para la felicidad, para la salud, a con un especialista. La siguiente pregunta, que es bastante interesante, me gusta mucho porque justamente lo vemos bastante en las consultas, es la diferencia de edad entre la pareja. ¿Tiene esto algo que ver con el éxito del matrimonio y la crianza de los hijos? Bueno, son dos cosas diferentes. Así es. Realmente la diferencia de edad va a tener un grave peso si es que la persona le da ese peso. Porque ahí yo tengo, por ejemplo, pacientes que dicen, ay, es que yo soy tres años mayor que él. Exacto. Y es como un, ay, qué horrible que... Es nada, ¿no? Entonces, puede ser que tenga 10 años o 15 años más que él, pero no le importa, entonces no es un problema. El problema va a estar en el peso que yo le dé a esa diferencia. Eso como pareja. Entonces, por lo tanto, si para mí es importante y para mí es un peso, va a ser un problema. Si no lo es, no es. Con respecto a la educación de los hijos, sí puede haber una diferencia porque la perspectiva que tú tienes con respecto a la forma de criar a los hijos va a variar. Porque vienes de una educación diferente, con una brecha generacional, como decimos. Con una brecha generacional, perdón, va a crear entonces una diferencia en la perspectiva. Que si se la soluciona y dicen, bueno, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Exacto. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿cómo vamos a crear este hijo? ¿Qué tipo de educación le vamos a dar? ¿Cómo se le van a impartir los valores? Si partimos desde poner los acuerdos desde el principio, tampoco hay problema. Todo va muy bien. Claro, eso es importante conocer porque muchas veces ligamos la sexualidad, las parejas, con números. Es decir, decimos, si tienen la misma edad, perfect match. Es decir, el uno para el otro. Si estudian lo mismo, más razón se van a entender. Y a veces tenemos temor a estas diferencias y hacemos que pese más o pese menos. Pero tenemos muy clara la respuesta con Nuria. La siguiente pregunta, que es muy común en nuestro entorno y lo mencionamos en un inicio del programa. Antes de pasar a esta pregunta, tenemos algo muy interesante. Hay una consulta en redes, Nuria. Creo que le vamos a dar prioridad a eso en este momento. Por favor, producción, adelante. Nos dice, buenos días. Me he casado de nuevo. ¿Cómo debo ser con mis hijastros? Soy varón, tengo 49 y mi esposa 47. Muy bien. Muchísimas gracias por esa consulta, Nuria. Me encanta. Espectacular. Me encanta esa pregunta. Es espectacular porque es bastante frecuente, mucho más en este tiempo. Así es. Con sus hijastros tiene que tener en primer lugar un respeto por la figura paterna. El padre es el padre. Yo no llego a desplazar a nadie. Ni a desautorizar. Ni a desautorizar ni a irrespetar. No debo de tener una posición de celos. Ah, entonces te vas con tu padre. Ándate. Y yo voy a tener una distancia. ¿Y qué debemos tener? Tenemos que tener una alegría porque estos hijos de la persona que yo amo puedan tener aún una relación saludable con su padre. Y yo con estos niños también tengo que tener una relación amigable, pero que ocupe mi jerarquía. Yo también puedo poner estas reglas. No debo de ser independiente. Tengo que trabajar con mi esposa y estar de acuerdo en cuál va a ser mi rol. Cuáles son las reglas que yo tengo que hacer respetar y qué respetos ellos me merecen. Porque como un adulto tiene que merecer algún respeto diferente. Sobre todo bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo. O sea, la familia ensamblada, como tú decías. Ajá. La familia ensamblada. Y él tiene derecho a poner reglas. Por supuesto. Y los niños tienen también que obedecer. Porque si tú no eres mi padre, es una de las cosas que normalmente se quejan. Usualmente se ven en terapia. Pero es un adulto que está en la casa, que es la pareja de la madre, y ambos tienen que compartir. A veces las mismas esposas dicen, tú no te metas con mis hijos. Así es. Y entonces nunca serán una familia feliz. Ahí llegan los acuerdos, justamente. Y es importante que lo tocas mencionar. Se tiene que sentar con los hijos. Claro, porque has delimitado. O sea, puede ser tu hijastro y es muy buena la consulta. Es espectacular. Excelente. Pero el momento en que están dentro de tu hogar, bajo tu techo, existen límites, existen reglas, existen valores distintos. Y que es importante conversarlos, comunicarlos previamente para tener armonía. Porque es una gran oportunidad que se le está dando a usted para ser parte de eso. Ser un plus, ser un más de una nueva familia. Así que eso es muy importante. Tienen que sentarse. Así es. Siéntese los esposos a poner las reglas, se tienen que sentar con los hijos y decir, bueno, tenemos una familia, así va a ser. ¿Cuáles son las expectativas de ellos? Porque los hijos hay que escucharlos. Por supuesto. Y tienen que entrar a un acuerdo. Esa es la comunicación y es clave. Vamos a pasar ahora a una última pausa comercial, Nuria. Y volvemos a seguir aquí en Vía Mejor, tu médico en casa. Vía Mejor, tu médico en casa.